Este es el año en que llegamos a la mitad de la Agenda 2030 y muchos señalan con gran preocupación que el progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o de ese, no se encuentra bien encaminado, Basod Haiba Kutumbakam, estas dos palabras contienen una profunda filosofía que significa, el mundo es una familia. Se trata de una perspectiva global que nos incita a avanzar como una familia universal, más allá de fronteras, idiomas. E ideologías. Durante la presidencia india del G20, esta idea se ha convertido en un llamado al progreso centrado en el ser humano. Como una tierra, nos unimos para proteger nuestro planeta. Como una familia, nos apoyamos mutuamente en la búsqueda del crecimiento, y avanzamos juntos hacia un futuro compartido un futuro que es una verdad innegable en estos tiempos interconectados, el orden mundial pospandémico es muy diferente. El mundo anterior. Entre los cambios que se han producido, cabe destacar tres de gran importancia, en primer lugar, cada vez hay más conciencia de que es necesario abandonar una visión del mundo centrada en el PBI para adoptar una visión centrada en el ser humano, en segundo lugar, el mundo está reconociendo la importancia de la resiliencia y la fiabilidad de las cadenas de suministro mundiales, en tercer lugar, existe un llamado colectivo. A impulsar el multilateralismo a través de la reforma de las instituciones globales, nuestra presidencia del G20 desempeña un papel catalizador en estos cambios, en diciembre de 2022, cuando asumimos la presidencia después de Indonesia, sugerí que el G20 debía impulsar un cambio de mentalidad. Esto era especialmente necesario en el contexto de la integración de las aspiraciones relegadas de los países en desarrollo, el sur global y África. Gracias por ver el video.